Yo no recuerdo esa puesta de toca Esa dulce relación te das loca Bajo la luna, descojando por la luna Yo quiero amarte Recorregando mi alma en su piel Mi linda piel Te desvieres de que te Dejaré todo por ti Oh, it's when we fucking dream I can't believe in you See, I'm on him, I, King, and I Yeah, I'm on him, I, King, and I Just stay on him, I, King, and I No, I'm sorry, I'm be, I'm be Him, I, King, and I Yeah, I'm on him, I, King, and I Yeah, I'm on him, I, I, King, and I Love is not me, I'm on him, I Mis sueños cada uno se te compone Con mis recuerdos en mi miedo a sus palabras Fue toda majestad, no se me abrí Esa que quiero volver a sentir Junto a todos los solitos en la calle Ahí nos fuimos sin la sangre de mañana Yo quiero amarte Poner a sentir eso en la luz de mi No te enamoré Te desvieres de que te Te dejaré todo por ti No te enamoré Te enamoré Te enamoré Me, King, and I Me, King, and I Me, King, and I Just stay on him, I, King, and I Flow something down, me, love me Me, King, and I Me, King, and I Am I, King, and I 、 Am I, King, and I If I make it, I If I make it, I This film Restore Flow something down, me, love me irus me ¡Suscríbete al canal!